Río Abajo, la Defensa Civil se ha encargado de alertar a los agricultores sobre el posible aumento del caudal tras la apertura de las compuertas del embalse. Ya abrieron las compuertas, estamos para acá en la parte de la Hortensia, avisando a la comunidad que estén pendientes ahorita con la creciente. Abriendo las compuertas para que tengan cuidado, para ir después de las 5, estar precavido. Entonces para que estén pendientes ahí de la situación. Los agricultores han reconocido el trabajo de la Defensa Civil, que estuvo atenta a avisar sobre la apertura de las compuertas para que se tomen las precauciones por parte de quienes habitan a la orilla de Río Sogamoso. Vienen a abrir las compuertas y ya nosotros estamos preparados para lo que viene. Y también quiero que nos tengan en cuenta, aquí está la Defensa Civil, que nos tengan en cuenta nosotros los campesinos acá abajo, que solamente los de arriba no son los gloriosos, los de abajo también sufrimos. Y cualquier desastre que haga el agua, que nos tengan pendientes para que nos den una ayuda y ojalá nos tengan en el ojo bueno y no en el ojo malo como siempre nos han tenido años atrás. La apertura de las compuertas y el vertimiento se ha hecho de manera controlada por parte de Isagen, evitando causar daños a quien reside en Río Abajo del Embalse. Gracias. Gracias. Gracias.